En Santo Domingo hay un equipo del movimiento Verde, Fulgencio Severino y otras organizaciones porque quedamos de que iban a enviar la posición social en la República Dominicana, el papel que debe lograr. Los conceptos e ideas que tiene Carlos acompañado de los que van a la organización de organizaciones sociales populares en el día de hoy un conjunto de organizaciones sociales y populares, así como feministas también organizadas en la coalición de organizaciones del Cibao, vamos a realizar un panel y justamente esta actividad tiene como objetivo obtener un análisis de la realidad de la coyuntura actual a nivel del país, pero sobre todo a nivel de la región del Cibao. Y inmediatamente obtengamos ese análisis que van a ser expuesto por diferentes expositores, vamos a ver algunas propuestas y líneas generales que contribuyan a que desde la coalición de organizaciones populares y sociales del Cibao, pues podamos definir esas líneas generales para la elaboración de un plan de acción y para que las organizaciones también sociales de las comunidades puedan incluir el elemento político dentro de lo que son las demandas y sobre todo el plan de acción de la población de cara a la situación que vive nuestro país en estos momentos.